¡Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo! ¿Cómo explicar el hecho de que estoy totalmente fascinada con la pareja que forman Cody Sprouse y Lily Reinhardt? Pero no solo en pantalla, sino la verdad me fascinan más en la vida real. Me encanta el hecho de que cada vez sean muchísimo más abiertos con su relación, ya sea que estén publicando mensajes románticos entre ellos en su cuenta de Instagram o mostrando el gran cariño que se tienen en alguna alfombra roja. Bueno, no importa, nos queda totalmente claro de que tienen un vínculo suficientemente sólido y como muestra, lo siguiente que acaba de revelar este guapísimo chico. ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. Cole Sprouse revela el momento más romántico al lado de Lily Reinhardt. Las estrellas de Riverdale y la pareja en la vida real, Cole Sprouse y Lily Reinhardt, se están convirtiendo rápidamente en una de nuestras parejas jóvenes favoritas de Hollywood. Y la verdad es que nos encanta. Hace tan solo unos días, Cole Sprouse reveló para una revista que él y Lily Reinhardt no podían mantenerse alejados el uno del otro cuando se conocieron. Por si no es suficiente esto para darnos cuenta qué tan enamorado está él de ella, bueno, basta ver todas las muestras de cariño que tuvieron el día de ayer durante el estreno de la nueva película de Cole, pero esto no es lo único. Además, Cole Sprouse por primera vez quiso revelar uno de los momentos más íntimos al lado de Lily y comentó lo que a su parecer ha sido el gesto más romántico que ha tenido con ella. Así que chicas pongan atención porque este chico está a punto de robarnos el corazón. Bueno, Cole comentó que llevó a Lily Reinhardt en una mega cita romántica en globo aerostático. Ya sabes, de esos súper románticos donde puedes ver todo el paisaje y estar tú, el cielo y tu pareja totalmente solos. Esto en lugar de cualquier cita convencional nada más con una cena y una película. Según sus propias palabras, él dijo realmente me gusta la idea de viajar durante una cita. Llevé a mi novia a un lugar en Canadá y la sorprendí con una gran aventura en globo aerostático. La verdad fue bastante divertido. Me gusta viajar bastante, me gusta la carretera. Estas dos grandes experiencias siempre terminan produciendo los mejores recuerdos y los mejores romances. Como todos sabemos, estos dos jóvenes eran súper privados en relación a su relación y tenían cuidado de no compartir demasiados detalles sobre cómo iban en las redes sociales. Pero si hacemos memoria, algunos recordarán unas publicaciones bastante crípticas en Instagram, donde efectivamente vimos a la pareja en un globo aerostático. Cole Sprouse le da el crédito a su lenguaje de amor por el motivo por el que esté interesado en estas ideas de citas a grandes gestos. Según dice, mi lenguaje de amor es tiempo de calidad. No me gusta hacer las cosas que comúnmente hacen las parejas normales. No soy realmente el tipo de gente a la que le gusta ir al cine y sentarse en silencio. Soy más del tipo de personas aventureras. ¿Qué tal salir al aire libre y tomar algunas fotografías? Bueno, ustedes me conocen. La verdad es que te conocemos, Cole, y sabemos que eres un chico sumamente tierno, pero jamás nos imaginamos que llegaras a ser así de romántico. ¿Tú qué opinas de este increíble gesto que tuvo Cole para su queridísima Lily Reinhardt? Sin duda, es una chica a la que hay que tener la envidia. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.